Bueno, hoy vamos a conocer lo que no te han contado nunca del pasto Clon51. Hay algunas referencias, hay algunos tips, hay algunas cosas que debes saber si es el pasto que quieres cultivar, que quieres producir en tu ganadería y que tienes como base de tu alimentación forrajera para tus animales. Después de todo lo que veas, decidirás si esta es la alternativa que estás buscando o mejor, hay otra alternativa diferente. En breve vamos a conocer todas las características que tiene el Clon y que no te han contado nunca para que puedas conocerlo a fondo. Bienvenidos. Lo primero que debemos saber que este es uno de los pastos que tiene mayor cantidad proteica. Es un pasto que puede estar entre el 18 al 24 por ciento de proteína. Lógicamente, si es un pasto que se ha manejado bien el cultivo, que está bien abonado, que está bien cosechado y que se hace en el punto idóneo. Por lo tanto, es un pasto que tiene la mayor contenido de proteína que hay en los pastos de corte. Algunos pueden ser equiparados con este, pero este es el que más sube. Por lo tanto, es un gran pasto, un gran alimento que se puede tener en nuestras ganaderías. Pero tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones que determinen si este es el pasto que buscamos solo para la alimentación o debemos tener, además de este pasto, otros pastos para que compense las deficiencias que este pasto pueda tener. Si quieres desarrollar un proyecto ganadero, no sabes cómo hacerlo, necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio, nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando hacemos una siembra de este Clon 51 es que parte de la semilla se puede morir. Es un pasto que no retoña todo lo que se siembra y que hay que buscar muy bien la semilla que se necesita de este Clon 51 para lograr que sea semilla fresca en buenas condiciones y que pueda haber un mejor rebrote o que se pierda menos semilla a la siembra. Pero es un pasto que tiene a veces dificultad, que no se puede sembrar muy profundo, que hay que sembrarlo en un buen punto de semilla y que hay que hacerlo una vez tengamos la semilla disponible para que no se nos seque apilonado o se nos seque en un costado antes de sembrarse. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que parte de lo que vamos a sembrar podría morirse. En comparación a otras variedades de pastos u otros diferentes pastos de corte, este pasto tiene la desventaja con respecto a los otros que su cultivo dura más tiempo. Es un pasto que al menos para poderlo cortar, este pasto va a durar 90 días. Es decir, es un pasto que en buenos pisos térmicos podría funcionar con un buen manejo cada 90 días dándonos al año 4 cosechas. Los demás pastos pueden estar disponibles mucho antes, entre los 45 y 60 días. Algunos, depende de la zona donde estén del piso térmico, también podrían subir a los 90. Pero este pasto en concreto podría en algunas situaciones de unos pisos térmicos muy elevados llegar a demorarse un poco más. Así que si nosotros queremos tener un pasto que se desarrolle más rápido, este pasto de pronto no nos da el rendimiento que queremos, porque va a tardar un poco más. Con lo cual, o tenemos otro pasto para ayudarnos mientras que este crece, o tenemos otros pastos diferentes y obviamos el Clon 51. Otro pecado que tiene, o otro cuidado, digámosle más bien, que tenemos que tener con este pasto, es que es un pasto que no se corta a ras de suelo como la mayoría de los pastos de corte. Todos los demás pastos, o la gran mayoría de los demás pastos de corte que existen, hay que cortarlos a ras para que logren recuperar, para que crezcan bien y para que sea un cultivo que rápidamente de nuevamente forraje y sea realmente rendidor. En cambio, con el Clon 51, si lo cortamos a ras de suelo, corremos el riesgo de que la macoya se muera, se nos muera el pasto. Tenemos que cortarlo a 10 centímetros sobre el suelo. Y normalmente este tipo de pasto, con un manejo que no sea muy afortunado, va a correr el riesgo de que vamos a tener que hacer resiembra porque se nos va a morir. Entonces es fundamental que lo cortemos a 10 centímetros por encima del suelo para que logremos que el pasto siga funcionando, se siga reproduciendo y no tengamos que irnos ahocados a hacer resiembra. Como decíamos, los otros pastos a ras de suelo, este 10 centímetros por encima del suelo. Ahora, normalmente con un buen manejo, este pasto de corte podría durar el cultivo hasta 10 años. O sea, tiene una larga duración, pero necesita, como decíamos, mucho manejo, ser muy cuidadosos con el manejo de este pasto para lograr que pudiera durar tanto tiempo. A veces este tipo de cultivos, si no le damos un buen manejo a esa semilla, a la fertilización, al corte, podemos tener pastos en menos de un año ya al cultivo faltándole más de un 30-40%. Con lo cual requiere mucho más manejo, es más exigente que los demás tipos de pastos de corte. Si hay una gran ventaja con este pasto, porque es un pasto que se puede sembrar desde los 0 metros hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Muchas veces ni siquiera lo recomiendo cuando sube a los 2.000 metros. ¿Por qué? Porque desde los 2.000 en adelante es demasiado lento el crecimiento. Y puede, como decíamos, para germinar, la semilla puede tener más dificultad todavía. Entonces, no es un pasto que normalmente nosotros recomendemos usar en situaciones que estén arriba de los 2.000 metros. Pero hasta los 2.000 metros funciona bastante bien. Claro que si nosotros tenemos la intención, a lo mejor, de querer tener una siembra, aunque sea más lenta, aunque demore más de esos 90 días de crecimiento a esta altura, podríamos hacerlo y podríamos tener unos cultivos que pensamos que serán más demorados, pero que contamos con ese tiempo para esperarlos, sea para ensilarlos o sea para darlos en fresco al ganado. Entonces, de los 0 a los 2.000 metros funcionaría más o menos bien. De los 2.000 a los 2.800 también funcionaría, pero no de una forma tan eficiente como puede hacer cuanto más cerca al nivel del mar esté. Por lo tanto, es un pasto que hay que tener en cuenta esas limitaciones para quienes necesitemos mucha cantidad de forraje, necesitaremos sembrar más área para lograr el mismo rendimiento que se logra con otros pastos de corte. También hemos visto en algunas parcelas cuando se siembra el pasto de corte, que a veces se siembran muchas variedades en la misma área, en la misma parcela, o a veces incluso en la misma surco. He visto meter más de una especie junta y crecen las dos, nacen las dos y se pueden cortar las dos al tiempo y más o menos el crecimiento es similar, es parejo, con lo cual en la misma parcela podríamos sembrar diferentes especies de pastos de corte, pero con el clon 51 no deberíamos hacerlo. Ustedes me preguntarán por qué no, pues muy fácil, porque si lo sembramos el clon va a tener un crecimiento más lento y los otros pastos más rápido, con lo cual tenemos que entrar a una parcela donde cortaremos una parte y la otra parte no la podremos cortar al mismo tiempo, podemos dañar algo del pasto o podemos tener un rendimiento muy disparejo en esa misma parcela. Entonces cuando nosotros vamos a manejar el clon 51, es mejor sembrarlo aparte, tener parcelas solamente para el clon 51 y las otras parcelas lo podemos sembrar juntos, lo podemos sembrar separado, lo podemos sembrar por franjas como nosotros queramos y no vamos a tener inconveniente, con el clon como les digo, separadito aparte para que puedan cada uno crecer a su ritmo y tenerlos disponibles cuando se necesitan. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio? ¿Pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla, luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. ¡Contáctanos! Esta sí es muy importante porque muchas veces nosotros sembramos pastos de corte y no tenemos en cuenta algunas recomendaciones especiales de esos pastos de corte. El clon 51 es un pasto que no puede ser sembrado en zonas donde llueva demasiado, donde tenemos unas incidencias muy altas de lluvia y pueden llover a lo mejor una semana seguida o dos semanas seguidas, ese pasto se nos va a morir, no va a crecer bien, va a crecer de una forma muy retardada si alcanza a vivir, pero lo más normal es que en esas zonas donde hay mucho encharcamiento, donde llueve demasiado, se vaya a morir ese pasto. Entonces no busquemos en esas zonas donde sabemos que tenemos tantas incidencias de lluvia sembrar este tipo de pastos porque no nos va a rendir, porque se nos va a morir, porque esa inversión que vamos a hacer en semilla no la vamos a amortizar. Pero en cambio, en las zonas donde hay mucha sequía, donde no le cae tanta agua, en esa zona funciona bien. En el verano no se muere el clon 51, es un pasto que resiste la sequía y que puede funcionar bien y que se puede regar poquito y puede funcionar y puede crecer de una forma adecuada, con lo cual es un pasto más para zonas secas que para zonas donde cae la lluvia de forma copiosa. Entonces ya tenemos unas referencias para que cuando vayamos a utilizar este tipo de forraje, lo hagamos en los pisos térmicos que funciona mejor, lo hagamos de la mejor manera, no tratemos de tener el mismo rendimiento de otros pastos de corte, podamos cortarlo de la forma idónea para que nos rinda más. Sabemos que podemos tener que hacer resiembra en este pasto, sabemos que no toda la semilla nos puede funcionar, que vamos a perder una parte de la semilla en la siembra. Quizás si lo hacemos bien, si conseguimos una semilla de muy buena calidad, recién cortada, muy fresca en su punto, podamos tener menos desperdicio o podamos llegar a sembrar toda la parcela con la semilla que logramos y poder tener bastante cantidad de pastos resultante de esa siembra. Con lo cual hay que tener en cuenta todas las consideraciones, aunque la recomendación general que podría hacerles a todos ustedes es que no siembren una sola especie de pastos de corte, siempre en varias. Hay veces que hay recomendaciones generalizadas como estas que son para cierto tipo de pastos, pero resulta que en otras circunstancias, en otras situaciones, en otras fincas y en otro manejo funcionan de forma diferente y funcionan bien. No lo que sea general significa que sucedan todas las fincas a rajatabla, tal y cual como lo estoy contando. Por eso es importante a veces experimentar, tener la posibilidad de uno llevarse y cultivarlo en la finca, de uno manejarlo y mirar si realmente le funciona bien. Lógicamente teniendo en cuenta las recomendaciones para lograr que se pueda manejar de una mejor forma y evitar que tengamos más problemas. Un pasto bien manejado es un gran alimento, un pasto como este, que tiene un gran contenido proteico, es un gran alimento, tanto para producir carne como para producir leche, como para manejar animales doble propósito. Con lo cual es una excelente herramienta que podemos utilizar para alimentar a nuestros animales de una forma adecuada. Si les ha gustado a ustedes este video, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. En este momento en pantalla van a aparecer otras ventanitas sugiriéndoles otros programas, otros temas diferentes o quizás complemento de este mismo que hemos producido en el canal para todos ustedes. No dejen de cliquearlo y verlo para que puedan conocer un poco más de la ganadería cada día. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.